La Universidad del Bosque 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 gemelas que son gemelas monocigotas quiere decir que el 100% de esa información genética es la misma y aunque no parezca, estos dos son gemelos también, pero son gemelos disigóticos, es decir son dos hermanos que nacieron al mismo tiempo, pero son producto de un óvulo y un espermatozoide diferente mientras que aquí el óvulo y el espermatozoide fueron el mismo acá se comparte el 100% de la información genética, mientras que acá se comparte cerca del 50% de la información genética estas parejas de gemelos son ideales para poder identificar que tanto de una enfermedad es responsable o apribuible a los genes, porque yo puedo ver si en una enfermedad que es solamente genética si hay un afectado, el otro también debe estar afectado, porque si comparten y sus genes son idénticos y la enfermedad solo genética, en ambos pacientes o en ambos hermanos debe estar mientras que en los gemelos disigóticos la concordancia debe ser tan solo del 50% se ha visto que la heredabilidad de algunas características por ejemplo del grupo sanguíneo como es una característica puramente genética la heredabilidad, o sea la fracción que es atribuible a los genes es del 100% de uno la estatura 0.88 los genes es lo que más interviene hay un 22% que es atribuible al ambiente pero eso de poderlos aburrar malos de esto todas esas cosas nos sirve lo que más nos pesa es los genes por ejemplo otras características la actitud para la aritmética uno pensaría, bueno, un matemático debe tener hijos que sean muy buenos para las matemáticas y resulta que esta heredabilidad no es tan alta tan solo es de .12 o sea, solo el 12% de esa habilidad es heredable a sus hijos en la depresión la heredabilidad oscila entre el 40 y el 60% y esta misma heredabilidad se observa en la mayoría de las enfermedades psiquiátricas entre el 40 y el 60% ¿qué quiere decir eso? que entre el 40 y el 60% de estos rasgos son responsables de la genética o sea que el papel de la genética es muy importante y el único factor que podemos modificar nosotros es el factor ambiental o sea, ese ambiente hacerlo menos favorable para que se desarrolle este tipo de patologías pero este ambiente puede ser entre el 40 y el 60% luego de que hemos identificado que una enfermedad tiene un componente genético porque hemos visto que concuerdan en los gemelos monocigotos porque hemos visto que hay agregación familiar el siguiente paso es tratar de identificar en donde están esos genes que son responsables de la patología eso se puede hacer por medio de los análisis del ligamiento ¿qué son los análisis del ligamiento? este consiste en hacer un estudio en una familia en donde tengo varios casos de la enfermedad y voy a buscar qué porción de los genes comparten esos familiares que están afectados con el rasgo entonces acá vemos estos colores y vemos las personas que tienen el rasgo que son las que están en oscuro vamos a suponer que acá tenemos unos pacientes esquizofrénicos entonces tenemos una mamá esquizofrénica que tuvo una hija y un hijo con esquizofrénica les miro sus variantes en los genes y miro qué variantes comparten ellos en común qué porciones de todos los cromosomas comparten en común y que son diferentes al resto de sus familiares si ustedes ven todos tienen esta porción rosada que no está presente en la mayoría de los que no están afectados pero está presente en los tres que están afectados ¿qué quiere decir eso? que en esa porción de ese cromosoma en esos genes es donde yo debo ir a buscar las causas de la enfermedad entonces esto me ayuda como a tamizar a simplificar un poco más el trabajo porque ir a buscar en todo el genoma todas las variantes a veces puede ser un poco complejo entonces lo que hago con nuestra primera parte es mirar cuáles de esos de esos cromosomas o cuáles porciones pueden estar involucradas entonces el primer paso o uno de los abordajes es hacer los estudios en familias entonces yo puedo encontrar en estos análisis de ligamientos diferentes variantes en la secuencia de los genes las busco si yo les hiciera a todos ustedes un análisis de todo su exoma les mirara o les leyera el genoma a todos encontraría que todos tienen múltiples variantes yo ya me hice mi exoma o bien conozco en la genética no se hubiera hecho otro exoma entonces yo ya me hice mi exoma encontré que tengo 30 mil variantes ¿quiere decir que yo tengo 30 mil enfermedades? no es que todos nuestros genomas son diferentes tienen algunas letras diferentes que usualmente no están asociadas con enfermedad pero que si pueden ser un factor de riesgo para que aparezca alguna patología o que pueden ser que yo sea portadora de alguna patología que solamente si me uno a otro portador pueda tener el riesgo de heredarla entonces en los estudios de ligamiento lo que hago es mirar esas variantes en las familias y buscar las porciones de todos los cromosomas que comparten estas familias los afectados de esas familias y con esto yo estrecho la zona de los cromosomas que debo buscar luego iría a buscar dentro de estas regiones cromosómicas los genes que puedan estar relacionados con la patología y ahí si puedo comenzar a buscar las causas genéticas de la enfermedad entonces esto es un resultado de un análisis de ligamiento entonces me dicen por ejemplo que en esta región del cromosoma 2 la encontré con mayor probabilidad en las personas que estaban afectadas por el fenotipo entonces yo voy a ir a buscar en esta zona los genes responsables de la patología la otra forma de hacer los estudios genéticos son los estudios de asociación los estudios de asociación se hace más o menos lo mismo que en los análisis de ligamiento pero ya no voy a utilizar familias sino que utilizo casos y controles entonces tomo de la población general unos controles sanos en los cuales me tengo que asegurar que sean sanos si no el estudio pierde toda validez y unos controles y unos casos perdón que también tengo que asegurarme que tengan la patología acá viene el primer problema con las enfermedades psiquiátricas a veces establecer el diagnóstico y que todo el mundo esté de acuerdo con el diagnóstico es bastante complejo sobre todo cuando tenemos algunas escalas que nos ayudan a medir si el paciente tiene o no el rasgo pero podemos tener controles que tengan algunos rasgos de depresión algunos rasgos de esquizofrenia sin ser esquizofrénicos y sin tener depresión entonces entre más podamos ser muy selectivos y muy estrictos con la selección de los casos y con la selección de los controles de eso depende el éxito de los estudios la mayoría de los estudios que hacemos acá en Colombia son de este tipo de casos y control la mayoría de los estudios son de casos y control y lo que hacemos es buscar variantes los estudios y otros son de].. de los estudios Gracias. Bueno, entonces tenemos casos y tenemos controles. ¿Qué hacemos? Miramos las variantes que hay en los casos y las variantes que hay en los controles. ¿Y qué comienzo a buscar? Variantes en el gen que estén con mayor frecuencia en los casos y con menor frecuencia en los controles. Acá les voy a poner dos ejemplos. Yo tengo estas dos variantes. En una tengo la variante C y en la otra la variante T. Nosotros tenemos cuatro letras en nuestro ADN, AT, C y G, lo que quiere decir que en cada posición yo podría tener cualquiera de esas cuatro letras. A veces hay variantes que me permiten tener cualquiera de una de dos letras. Por ejemplo, si yo tengo C o tengo T, puede que no se me afecte tanto el gen y no me produzca una enfermedad y por eso se llama una variante. Pero si tengo, por ejemplo, una A, si ya sea una variante que sea una mutación y se asocie con un cuadro C. Entonces, normalmente esos estudios de asociación se hacen con variantes que pueden ser polimóspicas en la población. Entonces, tengo dos opciones, o tener C o tener T. Y lo mismo en los controles. Puedo tener C o puedo tener T. Si yo encuentro, por ejemplo, que el alelo C está presente en el 40% de los casos y que está presente en el 40% de los controles, ¿ustedes dirían que está asociada con la enfermedad? No, ¿cierto? Tiene la misma frecuencia en los casos, tiene la misma frecuencia en los controles, entonces posiblemente no sea así. Y si yo veo que el alelo T está presente en el 60% de los casos y en el 60% de los controles, ¿está asociada con la enfermedad? Muy seguramente no, porque está tanto en casos como en controles. Pero si llegar a encontrar que la presencia de un alelo C está en el 80% de los casos o en el 90% de los casos y solo en el 10% de los controles, ¿ustedes qué dirían? Es más posible que una persona que tenga el alelo C desarrolle el rasgo a si tiene el alelo T. ¿Es la causa de la enfermedad? No, porque la tienen personas sin depresión, de los casos hay 10 o 20% que tienen, de los controles hay 10 o 20% que tienen la variante. No es la causa. Pero sí puede ser uno de los factores que está sumando o está teniendo ese efecto aditivo para producir el fenómeno. Anteriormente, lo que nosotros hacíamos, y todavía se hace en muchas instituciones a nivel local, es buscar esas variantes una por una. Entonces, en la Universidad de Rosario, que comenzamos hace un tiempo a hacer estos análisis, lo que hacíamos era buscar variantes en el receptor de serotonina o variantes en el receptor de noradrenalina, en todos estos neurotransmisores que podrían estar relacionados con el fenómeno. El problema con estos estudios de variantes uno por uno es que a veces solamente tener una variante no es lo que me explica el fenómeno, sino que yo tengo que tener la información de todas las variantes, de todos los genes involucrados en el trastorno para poder tener un resultado que realmente sirva y aporte para la parte del conocimiento de la enfermedad. Entonces, todo esto se ha solucionado con estudios que ustedes encontrarán mucho cuando se leen algún estudio de genética de las enfermedades psiquiátricas y son los estudios de GWAS. Estos son los estudios de análisis del genoma completo. ¿Qué quiere decir esto? Que no busco solamente una variante en un gen, sino que en una forma simultánea busco millones de variantes en todos los genes del genoma. Es decir, que hago un análisis ampliado de todo el genoma. Y este también me va a dar los mismos colorcitos en bloque que nos daban los estudios antes, en donde nos dice en qué porción de los cromosomas es que yo debo buscar. Estos también se hacen en casos y en controles y también se hacen en familias. Yo busco cuáles de esas variantes están en los casos y no están en los controles o están en los pacientes y no están en sus familiares. Entonces, estos estudios simplemente nos sirven para ayudar a simplificar un poco el trabajo, a ir a buscar exactamente en qué sitios del genoma están los genes responsables de la católica. Pero pues si ustedes les llega un resultado de estos, pues muy seguramente va a ser muy difícil interpretarlo. Entonces, acá está un estudio mucho más sencillo de interpretar. Acá vemos los cromosomas, aquí están del 1 hasta el 23 y acá están analizados. Entonces, todo lo que se salga de este rango es algo que puede estar relacionado con la enfermedad. Entonces, yo por ejemplo, aquí puedo encontrar en estos análisis de depresión que en el cromosoma 5 hay una variante que está muy relacionada con el trastorno. Y lo mismo aquí, en el cromosoma 13 hay otra variante que está relacionada con el trastorno. Entonces, en lugar de haber hecho yo uno por uno todos estos millones de variantes en un solo paso, yo ya sé que estas dos variantes o que estas dos regiones podrían estar asociadas con la enfermedad. Algo muy importante es que estos estudios de Yahuas nos hablan de asociación, pero no de causalidad. Y eso es algo importante y quiero que nos quede claro porque eso puede llevar a que nosotros malinterpretemos los estudios genéticos. Si por ejemplo yo encuentro en un paciente que tiene esta variante, no quiere decir, o en una persona que tiene esta variante, no quiere decir que vaya a desarrollar la enfermedad. Muy seguramente requiera de otras variantes y requiera del ambiente para poder desarrollar este núcleo. Pero sí puede ser un factor de riesgo para tener la patología. Y ahora ya hemos escalado un nivel de los estudios de Yahuas y vamos en los análisis de exoma. El análisis de exoma es hacer toda la lectura de las zonas codificantes de nuestro genoma. Entonces, leemos todos estos genes, encontramos las variantes, las comparamos entre los casos y los controles y esto nos lleva a proponer genes candidatos. Todas las estrategias que les mencioné, los estudios de ligamiento, los estudios de asociación, por Yahuas o por búsqueda única de variantes y el análisis de exoma, lo que nos quieren hacer, o que nos quieren ayudar a hacer, es buscar los genes candidatos. Buscar cuáles de todos estos genes que podrían estar relacionados con la patología, puedo yo documentar que realmente puedan ser la causa o parte de la causa de la enfermedad. Entonces, una vez tengo yo los genes candidatos, paso a hacer el análisis de estos genes candidatos específicos desde el punto de vista funcional, para ver si pueden estar asociados con el fenotipo o no. Y otra parte, otro tipo de estudios importante es la transcriptómica. Yo sé que todos vemos esto un poco lejano, pero quiero decirles que acá en Colombia podemos hacer exomas, podemos hacer transcriptómica, podemos hacer Yahuas y los hacemos. Necesitamos de ese vínculo entre la clínica y la básica, que a veces no se da. Ustedes tienen muchos pacientes y nosotros tenemos muchos estudios para poder hacerles a esos pacientes. Pero a veces no logramos esta interacción que nos puede aportar muchos resultados. A veces es muy difícil conseguir un grupo muy seleccionado de pacientes. Entonces, yo los invito a que si están motivados en hacer este tipo de estudios genéticos, busquen a las universidades, porque si tienen grupos importantes o un número apropiado de pacientes, se pueden hacer estudios bastante interesantes. Nos acostumbramos a leer lo que ocurre en otros países, pero aquí nosotros podemos contribuir con el conocimiento de las patologías. A veces para nosotros es más fácil tomar una muestra que lo que puede ser en otros países. Entonces, podemos hacer análisis mucho más fácil. En la transcriptómica hacemos un análisis diferente. Normalmente, nuestro ADN tiene que sufrir dos procesos para formar una proteína. En el primer proceso, lo que se hace es eliminar las zonas que no codifican y se produce el ARN, esto se llama transcripción. Y el otro paso es la traducción, en donde este ARN se convierte en una proteína. Este es el dogma central de la genética. Lo que hacemos en la transcriptómica es ya no ir a analizar esto, ni ir a analizar esto, sino analizar el ARN. Porque a veces nos hemos encontrado que variantes en este ADN no se ven en el ARN, o variantes en el ARN no se venían en el ADN, y por lo tanto, no se pueden alterar a nivel proteínico. En el análisis de transcriptómica, lo que hace es comparar comparar el ARN de individuos fanos y de individuos enfermos, y eso pues nos puede llevar también a proponer genes candidatos. Una vez ya tenemos estos genes candidatos, que usualmente van a estar relacionados en la vida de los neurotransmisores, el siguiente paso es analizar el gen uno por uno, mirar si hay variantes entre casos y controles, y finalmente hacer análisis funcionales de esas variantes. ¿Cómo ese cambio, cómo esa mutación me altera la proteína y se me puede asociar con la enfermedad? ¿Qué genes candidatos han sido descritos? Hay multitud de genes o de variantes descritas para todas las patologías. Estas, por ejemplo, han sido algunas de las descritas para depresiones. Entonces tenemos estas variantes en el transportador de serotonina, 5-HTT y CLC-6A4, que han sido asociadas con la enfermedad, o variantes en el receptor de serotonina, o en el factor neurotrófico derivado del cerebro, o en el atriptófono hidroxilasa. Estas variantes se han visto con más frecuencia en casos que en controles. ¿Son la causa de la enfermedad? No. Son uno de los factores que se dispone a tener el genótipo. Entonces, para poder estudiar la parte genética de una enfermedad, podemos estudiar la parte genética, que es mirar las variantes, podemos estudiar la parte transcriptómica, pero también tenemos otras partes que tenemos que analizar y que cada vez cobran más importancia. Una de estas es la epigenética, que está muy de moda en este momento. ¿Qué es la epigenética? La epigenética son cambios o variantes que no están en la secuencia del ADN, pero que pueden alterar la expresión de los genes. Entonces, esto es como... Yo tengo un libro, y ese libro tiene la información genética bien, está con sus letras adecuadamente, pero lo tengo cerrado. ¿Lo puedo leer? No, ¿cierto? Está el libro, está bien escrito, pero no puedo leer. La epigenética es lo que me permite abrir ese libro y leerlo de una manera apropiada. Tenemos diferentes alteraciones que hacen que no se pueda abrir el ADN, que no pueda ser pasado a una proteína, y que por lo tanto se altere la expresión de ese gen que está normal. Entonces, ya vemos que no solamente la secuencia es importante, sino que además de tener una secuencia normal, tenemos que tener una forma de leer esa secuencia, y ese es el papel de la epigenética. Entonces, nuestra información genética está guardada en estos cromosomas, tenemos que desenrollarla, o sea, leer, abrir ese libro para poder leerlo y que se produzca la información genética. Entonces, todos estos factores epigenéticos son los que me permiten desenrollar ese libro y leerlo. En la esquizofrenia, por ejemplo, también tenemos el mismo comportamiento. Tenemos factores genéticos y tenemos factores ambientales. Los factores genéticos, pues están en estudio, los factores ambientales, pues hay diferentes estudios que han tratado de buscar que a cosas del ambiente favorecen la aparición de escritofrenia. Por ejemplo, están en la primera o segunda generación de inmigrantes, se ha visto que puede ser algo que predispone al fenotipo. Vivir en una zona urbana, nacer en verano, nacer en primavera, la edad del padre, haber tenido complicaciones perinatales, el uso de cannabis en la adolescencia, tener padres desempleados. Entonces, si ustedes ven, no todos los que nacemos en la zona urbana tenemos esquizofrenia, ni todos los que tuvieron padres desempleados tienen esquizofrenia. Además de este factor ambiental, debemos tener un factor genético que haga que se desarrolle el genocito clínico. Entonces, en la esquizofrenia, cuando se han estudiado las familias, se ha visto que el riesgo de recurrencia, o sea, el riesgo de tener más de un afectado en la familia. Por ejemplo, si yo tengo un hermano con esquizofrenia, mi riesgo de desarrollar la esquizofrenia es de un 9%. Si tengo un papá esquizofrénico, el riesgo de desarrollar la enfermedad en los hijos es del 13%. Y si yo tuve un padre esquizofrénico o las personas con esquizofrenia, en un 6% de los casos han tenido padres esquizofrénicos. Entonces, si ustedes ven, es más probable que en la familia el riesgo es mayor si tengo un familiar afectado con la enfermedad. Esto es otra de las cosas que yo les hablaba. Entre más distante sea el parentesco, menor es el riesgo. Si yo tengo un primo en primer grado, el riesgo es del 2%. Pero si es mi gemelo disimótico, es del 17%. Y si es mi gemelo idéntico, el riesgo es del 48%. Entonces, entre más distante sea el parentesco, menor es el riesgo de desarrollar el fenófipo clínico. ¿Por qué? Porque se comparten menos genes. Y el riesgo o la heredabilidad que usualmente está dada por esta concordancia entre gemelos idénticos es del 48%. Quiere decir que el 48% de la esquizofrenia está dada por los genes. Estos son algunos de los genes o de las variantes que han sido descritas con la enfermedad. Esos son los estudios que se han hecho en gemelos y se ha visto la concordancia. Entonces, acá vemos, por ejemplo, que desde el 96 se hizo estos estudios de concordancia en gemelos monocigotos y fue el 44%. Tenemos a favor los estudios del 50%. O sea, que la heredabilidad del rasgo oscila entre el 40% y el 50%. Otros estudios importantísimos han sido los estudios de adopción. ¿Por qué? Porque estoy viendo una genética idéntica en un ambiente diferente. Cuando dos gemelos son separados y son adoptados por familias diferentes, estoy viendo eso. Genética idéntica, ambiente diferente. diferente. Entonces, se ha encontrado que una persona solo desarrolla esquizofrenia si es adoptada por una familia con problemas. Si este niño que tenía la susceptibilidad para ser esquizofrenia es adoptado por una familia normal, no desarrolla problemas. Y los niños adoptados por esquizofrénicos tienen un riesgo mayor de desarrollar esquizofrenia. estos factores nos ilustran la importancia del ambiente en el desarrollo del genético. Estos son algunos de los genes que han sido descritos para esquizofrenia. Los que más valor se les han dado son estos genes. Tenemos otros que también tienen un puntaje bastante alto. Y si ustedes ven, son múltiples genes relacionados con el fenotipo. En este momento yo podría hacerle un análisis a un paciente, mirarle todos estos genes y mirar qué tanta susceptibilidad tiene a desarrollar el fenotipo. Pero la utilidad de esto es simplemente como anecdótica o desde el punto de vista de investigación porque si no tengo el ambiente apropiado pues no voy a desarrollar el fenotipo. Pero en un mundo ideal podríamos hacerle este estudio a todos nuestros niños recién nacidos, mirar quién tiene la susceptibilidad de esquizofrenia y ponerlo por ejemplo en un ambiente súper favorable para que no vaya a desarrollar el fenotipo. Esa sería una de las aplicaciones. Tenemos otras causas de esquizofrenia puramente genéticas como es este síndrome que es el síndrome D. George o microdelesión 22-11. Se ha visto que el 25% de estos pacientes desarrollan esquizofrenia y el 1% de los esquizofrénicos sin saberlo tienen esta microdelesión. Una microdelesión es una pérdida de un fragmento cromosómico en el cromosoma 22 en este caso en esta región 11-11. Los pacientes pueden tener un espectro de manifestaciones muy amplio. Acá vemos un caso típico de la microdelesión 22-11 en donde vemos una frente bastante amplia unos pliegues eficánticos internos un telecanto una nariz con un puente nasal deprimido una boca en tienda de campaña con un filtro bastante borrado. El pedotipo del niño llama bastante la atención yo sé que si a ustedes les llega a la consulta o si viene un niño con estas características diría que este niño tiene algo pero si se encuentran de pronto con alguno de estos niños ustedes muy seguramente no van a pensar que tiene alguna característica entonces estos niños tienen los rasgos los vería un genetista pero muy seguramente un médico no entrenado para ver las características pueden pasarse por ahí. Entonces pueden tener problemas de aprendizaje alteraciones cardíacas alteraciones inmunológicas alteraciones en el cálcio tetralogía de Palot en algunos casos. Acá tenemos una mamá y un hijo. Este niño nació con la tetralogía de Palot tenía aquí un mentón muy pequeñito estuvo bastante complicado se hizo el estudio de FISH que es un estudio de citogenética molecular acá tenemos un control esta es la zona de lesión 22 y esta es una zona de control del cromosoma 22 acá vemos que el paciente tiene el control pero no tiene la otra zona rojita quiere decir que aquí se le perdió esa zona roja tiene una lesión de esa zona. Cuando se le hizo el estudio al niño se encontró que tenía esta lesión del cromosoma 22 pero cuando se le hizo el estudio a los padres se encontró que esta mamá que ustedes ven aquí muy normalita también tenía esa lesión del cromosoma 22 entonces se comenzaron a hacer análisis en todos estos pacientes que tenían esta micro de lesión tuvieran o no tuvieran un fenotipo clínico severo y se encontró que el uno que el 25% de ellos desarrollaba esquizofrenia entonces esto comenzó a llamar la atención y eso llevó a que se comenzaran a estudiar a los pacientes esquizofrénicos a todos se les hiciera este análisis y se encontró que el 1% de ellos tenía esta micro de lesión esta sería una causa genética única de la enfermedad no todos desarrollan la esquizofrenia ¿por qué? porque no todos tienen el ambiente favorable. Otras características importantes en donde vemos el efecto claro de la genética y el ambiente es la presencia de este variante este polimorfismo en con de la valina 158 metionina se ha encontrado asociado con un riesgo muy alto de si el niño o el adolescente consume cannabis de hacer un episodio esquizofrenia si yo tengo esta variante y consumo marihuana es muy probable que desarrolle esquizofrenia si no tengo esta variante es menos probable que la desarrolle entonces pues sería muy importante que los adolescentes antes de los adolescentes pero sí es toda la variante que se ha asociado dentro de las enfermedades mentales también tenemos otras características que son importantes y se llaman endofenoticos el ejemplo más claro o para poner un poco más claro lo que es un endofenotipo yo puedo voy a poner el ejemplo de la hiperactividad cuando tengo un paciente con hiperactividad tenemos pacientes que son inatentos que tienen más inatención y hay otros pacientes que son más hiperactivos esos son endofenotipos son diferentes características clínicas que hacen parte de la enfermedad no soy experta en psiquiatría pero ustedes podrán hacer la diferenciación mejor y es dividir los síntomas conductuales de cada uno de los fenotipos entonces de pronto en la depresión pues poner los que tienen más ansiedad o los que tienen algunas de las otras características clínicas y yo puedo asociar las variantes con cada uno de estos endofenotipos ¿por qué? porque puede ser que un endofenotipo sea más común asociarlo con cierta variante a no con otras y eso pues puede ayudarnos a encontrar la causa de los diferentes síntomas de las enfermedades psiquiátricas sin embargo además como ocurre con la mayoría de las enfermedades mentales la mayoría de los factores de riesgo genético todavía no se ha comprobado ni se ha identificado porque hay más genes de los que pensábamos comenzamos a analizar gen por gen y nos dimos cuenta que ese solo gen por gen no era la solución llevamos en estudios de exoma completo y esta tampoco es la solución porque la genética tanto de la psorofrenia como de la mayoría de las enfermedades mentales es muy compleja en el trastorno bipolar también se han encontrado factores ambientales relacionados la estación de nacimiento la residencia en grandes ciudades haber perdido el padre o la madre antes de los 5 años de vida pero también la genética es importante la concordancia de la enfermedad bipolar en gemelos monocigotos es del 50% y de la unipolar es del 80% esto nos lleva a pensar que la heredabilidad de la bipolar está entre más o menos el 40 al 60% y de la unipolar se ha oxidado entre el 33 y el 42% en los estudios de adopción se ha visto que cuando las familias tienen o adoptan dos niños dos gemelos y pues cambian de padre digamos dentro de los pacientes que fueron adoptadas con que tenían asesorio de padres bipolares había más frecuencia la bipolaridad y de los pacientes que tenían o que no habían tenido antecedentes de bipolaridad pues era menos frecuente que tuvieran depresión hay muchos genes relacionados con el trastorno estos son algunos de los ejemplos y si ustedes ven si me devuelvo a esta diapositiva muchos de los genes que ustedes ven aquí son los mismos que van a ver acá ¿por qué? porque todos son neurotransmisores todos están relacionados con la modulación del afecto la modulación de las emociones y por lo tanto pues todos van a tener cierta relación entonces tener una variante en un gen me puede predisponer para depresión pero también me puede predisponer para esquizofrenia y eso hace mucho más complejo el análisis entonces en conclusión la información genética solo nos proporciona información adicional sobre un aspecto complejo es importante determinar los factores internos y externos que nos contribuyen en el fenotipo para poder mirar al paciente de una manera integral la genética no lo dice todo la parte ambiental es supremamente importante contribuye con más del 50% de las enfermedades mentales sin embargo pues tenemos que seguir mirando toda esta parte genética porque aunque sabemos que es el 50% de la causa de estas enfermedades mentales todavía no conocemos todos los genes ni podemos establecer con seguridad si un paciente va a desarrollar o no va a desarrollar un fenotipo y es poco probable que lleguemos hasta ese punto porque de todas formas mirar la epigenética y mirar los factores ambientales es bastante complicado muchas gracias aplausos 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 gracias